El balance de estos dos días de vandalismo sistemático y coordinado es el siguiente. 194 policías lesionados, 183 de ellos en Bogotá, 7 en municipios de Cundinamarca, 2 en Cali y 2 en Medellín. A los policías lesionados, cuando protegían a la población en ejercicio de su deber, todo nuestro afecto y respaldo. 10 civiles muertos, 7 de ellos en Bogotá y 3 en Soacha, 209 civiles lesionados. A ellos y a sus familias nuestro sentimiento de solidaridad. Manifestamos nuevamente dicho sentimiento de solidaridad con las familias de los ciudadanos afectados, así como con las comunidades que han sufrido con estos actos de violencia de los vándalos. Hoy tenemos que decir que causa profundo dolor el fallecimiento de una mujer atropellada por un vándalo que participó en el hurto de un vehículo de transporte público. Hacemos llegar igualmente nuestra solidaridad a su familia. Por otra parte, estos actos vandálicos dejaron 60 instalaciones policiales afectadas, entre ellas 54 cais y 6 estaciones de policía. 91 vehículos afectados de la siguiente forma, 33 buses de Transmilenio vandalizados, 8 incendiados, 44 del Sistema Integrado de Transporte Público vandalizados, y 5 incendiados y una camioneta particular afectada. También fueron afectadas 25 motocicletas, 7 de ellas de la Policía Nacional, así como 22 vehículos institucionales. El vandalismo sistemático ocasionó afectación en 5 entidades bancarias, 3 establecimientos de comercio y un semáforo. Durante estos dos días, se han registrado 90 capturas y 11 aprehenciones de menores de edad. Se han conducido 156 personas para su protección. Se han impuesto 469 comparendos por violación del Código Nacional de Convivencia. Se está prestando toda la colaboración para que la investigación relacionada con la muerte de Javier Ordóñez avance con celeridad. La situación a esta hora ha sido controlada por la Fuerza Pública, que ha adoptado todos los dispositivos necesarios para garantizar la estabilidad del país y la tranquilidad de los colombianos. En el puesto de mando unificado que acaba de concluir, bajo el liderazgo del Presidente de la República, quedó listo el plan de alistamiento de la Fuerza Pública para los próximos días. La Fuerza Pública continúa con estos dispositivos necesarios para controlar el orden público en el país.